En 2018 Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel se convirtieron en una de las parejas de la farándula mexicana más populares. En ese mismo año ellos habían anunciado su relación y la hicieron completamente oficial, pero todo terminó al año siguiente, en el 2019. La actriz mencionó en el programa Sale el Sol que había terminado su romance con el actor y obviamente ella no dio motivo alguno. Sin embargo todo indica que por fin otra vez podemos creer en el amor, al parecer ellos están juntos de nuevo. El actor y la también modelo se conocieron en el 2017 cuando estaban trabajando juntos en una telenovela. Los rumores de que ellos estaban iniciando con una relación surgieron casi de inmediato, pero siempre ellos estuvieron diciendo que eran buenos amigos. Fue hasta febrero del 2018 que ellos confirmaron su relación. Esmeralda publicó una fotografía en sus redes sociales donde a pesar de que a Osvaldo no se le veía la cara, los fanáticos estábamos segurititos de que se trataba de él. Con el paso del tiempo esta relación se volvía más y más sólida. En las entrevistas ellos trataban de no profundizar en su vida, pero daban a entender que estaban felices, felices, felices. Tristemente todo terminó tres años después. Las causas acerca de su ruptura nunca fueron muy claras y obviamente se especularon muchísimas teorías. Sin embargo todo el tiempo ellos mencionaron que se había tratado de una ruptura cordial y que se mantendrían como buenos amigos. Ahora la cosa cambió ya en marzo de este año. Los rumores acerca de una reconciliación estaban en todas partes. Ellos se dejaron ver juntos en Disneyland Florida. Esmeralda publicó muchas fotografías en su cuenta de Instagram y eran bastante obvias. Sin embargo no lo hicieron oficial. Nosotros tenemos ojos de águila y claramente podíamos ver el tatuaje que tiene Osvaldo Benavides en el brazo, por lo cual sí o sí era él. Aunque le pusieran una bolsa de papel en la cabeza, lo sabemos reconocer perfectamente. Osvaldo también publicó una fotografía de los dos juntos titulada Cosas hermosas, que se encuentra uno en el camper de maquillaje. Hasta este momento teníamos un 99% de razón de que ambos habían regresado, pero todavía no se hacía oficial hasta el día de hoy. A través de una pequeña historia que compartió Pimentel en su cuenta de Instagram, podemos ver un pequeño video, pero este es muy significativo. En este podemos ver a la pareja dándose un dulce beso. Aquí podemos ver a Esmeralda luciendo su nuevo look, portando un gorrito negro y sonriendo a la cámara. En ese momento el amor nuevamente llega a nuestras vidas y volvemos a creer en él. La actriz únicamente se limitó a escribir una sola palabra, la cual dice Os, que quiere decir nosotros, así o más claro. A través de sus cuentas, los fanáticos y seguidores han felicitado a esta pareja por darse otra oportunidad, deseándoles lo mejor en la vida y que ahora sí duren para siempre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.